Imaginar, crear, avanzar. El progreso se construye a partir de lo que solo unos pocos son capaces de imaginar. Y en Fundación Repsol queremos apostar por aquellos que se atreven a crear nuevos caminos. Si hablamos de energía y de innovación, el Fondo de Emprendedores es tu oportunidad. Una aceleradora empresarial experta en energía que te apoya económicamente y pone a tu disposición un equipo de mentores, asesoramiento, formación especializada y acceso a inversores. Tu idea, con el impulso de Fundación Repsol, puede convertirse en una realidad que ayude a construir un futuro más sostenible. La energía está en tus manos. Fundación Repsol. Energía social.